No me mires así, que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer, amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallé, y hoy me come el remordimiento ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo? Él ya tiene a otra, besándonos suave y Dios, así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí al jurarte que él ya fue agua pasada Y que no pienso en él cuando estamos a solas amándonos Y que he borrado sus sueños y olvide su voz ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? Por siempre ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo? Él ya tiene a otra, besándonos suave y Dios, así como hacemos nosotros Ay, dime ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? Ah, 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 ah! A, ah, ah, ah! ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo ella tiene a otra besándolo suave y Dios así como hacemos nosotros? Ay, dime ¿Quién sabe? Ay, dime ¿Quién sabe? Say, say, recourse